Bienvenidos al Bromcast Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos Su anfitrión, Jorge Pinajero Hola, ¿qué tal amigos del Bromcast? Este es un Bromcast diferente porque la verdad es que estamos muy felices y como es ya una costumbre me acompaña aquí Fernando Pacheco ¿Cómo estás George? Muy bien, muy contento, muy feliz y sorprendido Sí, de verdad Sí, la verdad es que una victoria de los Broncos en Los Ángeles Entiendo que no es casa Chargers ahí pero sin embargo creo que no habían jugado muy bien los Broncos como para esperar una victoria, yo sé que tú sí Sí, ahora fue la voz del optimismo contra la voz de la razón La voz del optimismo Y nada más por hoy, nada más por hoy creo que te vencí en este juego nada más Demonios, pero la verdad es que hay que disfrutarlo y hay que gozarlo Así como lo escuchan, los Broncos ganaron este juego en Los Ángeles con un marcador de 20 a 13 Con una actuación que comenzó fuerte de parte de la ofensiva Desde el principio, desde el principio se vio un equipo dominante Sí, con muchas ganas de llevarse el partido desde el principio pero pues vamos a empezar 308 días fueron los que transcurrieron para que los Broncos volvieran a ganar un juego en temporada regular 308 308, lo que se traduce en 10 meses, 4 días Pudo haber nacido un bebé Y en ese lapso no hubo victorias de los Broncos El 2 de diciembre fue la última vez que ganaron el equipo de los Broncos Ante los Bengals, no sé si recuerdas aquella vez Se lesionó a Philip Lindsay, la muñeca Fue el último de la temporada Y desde entonces no ganaban los Broncos Transcurrieron, me parece, cuatro juegos Los últimos cuatro de temporada regular del 2018 Y los primeros cuatro de esta temporada de 2019 En que los Broncos no habían podido ganar Pero llegó el juego contra los Chargers Algunos creían, otros no Y bueno, finalmente tenemos 1-4 en este inicio de temporada Difícil, ¿no? Difícil todavía el creer que Bueno, yo creía que iban a ganar los Broncos Pero más bien difícil que empezaran 0-4 Creo que se rompe la mala racha De que los Broncos nunca habían empezado en su historia 0-5 No se cumple Se evitó Se evitó Pero sí es complicado ver el equipo en este bache Pero creo que todavía sigo con el optimismo alto Este juego que viene creo que lo veo ganable Y ya los que vienen, este, pues Pero no te me adelantes, Fernando Vamos paso por paso Y ¿te parece si empezamos con lo que fue este juego? Primero lo primero Venga Resumen del juego Era la primera ofensiva de los Broncos Cuando empezaron dominando Con un juego terrestre Philip Lindsay por ahí tuvo unas escapadas importantes Un pase de más de 25 yardas De Flacco a Heurman Creo que estuvieron jugando bien en la ofensiva Se vieron más sueltos Se ven balanceados, ¿no? Balanceados Ya un poquito más Sí, y bueno Tocando la puerta de los Chargers en la primera ofensiva Algo que regularmente no se daba, ¿no? Como que la primera ofensiva siempre tarda en carburar Y esta ocasión llegan a zona de gol De hecho es la primera, este... Bueno, vamos a darle, ¿no? Esto fue lo que pasó Ya estando en zona de gol Vino Flacco dándole el balón a Philip Lindsay Comienza los Broncos 7-0 La primera vez En si mal no recuerdo Seis juegos Que los Broncos Más bien Inician con un touchdown ofensivo Que inician una serie O un partido con puntos Ya tenía mucho tiempo Que no veíamos un equipo de los Broncos Iniciar así Arriba en el marcador Y entonces creo que Fue una buena señal Para darle confianza bastante A todo el equipo ¿Qué se siente? Extraño Muy extraño Estos no son los Broncos que yo conozco ¿Alguien me los cambió? ¿Qué está pasando? Están jugando muy bien Hay juego terrestre Pero bueno Tenías siempre la duda De qué podría pasar Ahora con la defensiva, ¿no? Tenías algunas bajas importantes Josie Jules no estuvo Pero sí tuvimos el regreso De Karim Jackson Hubo algunos cambios Por ejemplo Ya activaron a Mike Purcell Y sentaron a Adam Gotzis Y lo inactivaron Exactamente Ni siquiera estuvo activo Pero bien Porque ese cambio Me parece que le dio fortaleza Venían de un juego Donde permitieron Casi 300 yardas por tierra Con Mike Purcell Se vio una línea ofensiva Más sólida De hecho Al Este Ay, se me fue su nombre El 96 El 96 es este El que estaba jugando De Nostackle Se me fue el nombre Bueno Ramón, no este No, Ramón Johnson Novato no Se me da 96 Bueno, en fin Ahorita lo buscamos Lo ponen de Defensive End Ahorita te digo ¿Cómo se me pudo haber olvidado? En fin Lo colocan en Defensive End Y eso se nota un cambio Bastante Shelby Harris Shelby Harris, claro Increíble Increíble, ¿no? Después de ver A Ekeler Que tenía O llevaba cuatro semanas Acarreando muy bien el balón Una semana antes Hizo Hizo lo que quiso Y tenías el regreso De Melvin Gordon Que sabíamos que Era mi duda Era un jugador probado Que no sabíamos Cuántos snaps iba a tener Digo, yo Me aventuré a decir Que iba a ser un poco más Como la carga que tuvo Cic Elliot Cuando regresó a jugar Fue algo parecido Pero aún así El talento de Melvin Gordon Está y no puede quedar en duda Así es Y bueno, después los broncos De detener a la ofensiva De los Chargers Después pasar algunos minutos Quedaban 5-13 en el reloj Cuando presentan Una segunda oportunidad 12 por avanzar Desde su propia yarda 30 Es lo más sorpresivo, ¿no? Que desde su propia yarda 30 Venga esta jugada Donde, pues otra vez Nos alborotan Nos hacen ilusionarnos Porque se ponen adelante 14-0 Los broncos 14-0 Con una buena jugada Después de la recepción De Curtin Sudon Se quita el defensivo Y con esto Comienza a acelerar Ya el otro defensivo Secundario De los Chargers Pues nada más Va atrás de él Porque no lo alcanza Y con esto Se ponen al frente Por dos anotaciones Oye, y este La jugada de Sudon Es muy buena Se quita una tacleada Avanza a 70 yardas Pero yo pregunto ¿De quién fue el pase? ¿Quién lanzó el pase? ¿Qué pasó, Flaco? ¿Qué pasó, Flaco? Ya saben Los fans del Bronca Saben que yo soy Pro-Joe Flaco Y así vamos a seguir Hasta que Algo realmente Fuera de lo normal Ocurra Es que Hemos visto que Flaco Bien protegido Es un tipo peligroso Encuentra Sus receptores Hemos visto Cómo aprovecha Las rutas de Sudon Que es su jugador favorito Los Tigers Empiezan a tener más juego Aunque en este No tanto No a fan Tuve una recepción También Hoyerman Pero creo que Bien protegido Y es algo que Se le ha notado A los Broncos Ha mejorado La línea ofensiva El accionario De esta línea ofensiva Ha mejorado Sin embargo También tuvieron Sus errores No son perfectos Claro Ese Por ahí Le ocasionan Un fumble Gracias a que No protege Bien Creo que fue Boltz Entonces bueno Pero Ha habido una mejoría En la línea ofensiva Y por ende Flaco Comienza a tener Mejores Bueno A hacer mejores cosas Claro Vamos a lo que sigue Para yo hablar A diestra y siniestra De Joe Flaco En lo que más me gustó Sí Los Chargers Están a la ofensiva Era todavía El primer cuarto Quedaban 2.36 Y viene esta jugada En una segunda y cinco Viene esta intercepción De Simmons En una jugada Donde Von Miller Presiona Siente La presencia De Miller Rivers Se hace hacia adelante Lanza un pase Buscando a Mike Williams Que lo lanza Bastante alto Y bueno Simmons aprovecha El error Primera intercepción De los broncos En la temporada Llegó hasta el juego Número 5 Un error De Phillip Rivers Y por ahí Ya se estaba perdiendo El balón Terminando la jugada Justin Simmons Va corriendo Sin La conciencia De que tiene que Proteger el balón Por atrás llega Si mal no recuerdo Mike Williams Le bota el balón Afortunadamente Lo recuperan los broncos Pero Pues Está defensiva Con tantos nombres Importantes Que hasta la semana 5 Tengan su primer Intercambio de balón Vía intercepción Creo que sí es Como un poquito De llamar la atención ¿No? Sí Tienes toda la razón Creo que va Muy relajado Pareciera que Iba solo Y bueno Es alcanzable Le coca El fútbol Dawson me parece Que fue el que Recupera Pero bien Hasta el momento Cerca del final Del primer cuarto Y los broncos Ganando 14-0 Algo que Se veía Como difícil De creer Faltaban todavía Tres cuartos Pero dices Bueno Van bien Están jugando bien A la ofensiva La defensiva Está respondiendo Comienza el segundo cuarto Y es una tercera y once En la 21 de los Chargers Esto podría haber significado Si hubiera sido Un pase incompleto Si hubiera sido Un acarreo Posiblemente Tres puntos más Te ponías 17-0 Muy temprano En el segundo cuarto Pero ocurre esto Los Chargers Recuperan el balón En una jugada buena De la defensiva Donde le sacan Le dan el manotazo Justo en el momento Que iba a lanzar Y bueno De ahí los Broncos Pierden esta oportunidad De hacer más grande El marcador Si Yo flaco No se da cuenta Que viene la presión Por el lado ciego Del lado de Garrett Bowles Viene el strip sack De la defensa De los Chargers Recuperan la bola Y como dices Era un momento Para irte arriba Tanto anímicamente Como con más puntos En el marcador Eran puntos Probablemente Muy seguros Pero bueno Viene por mala fortuna Este fumble Que me llama la atención El hecho de que Garrett Bowles No sujeta No agarra Al ala defensiva Creo que Se ha visto Mucha mejora En ese sentido Tanto así Que lo que quiere Es terminar De aventarlo Hacia afuera No puede Porque ya le gana El espacio Exactamente Y viene la captura Sin embargo Esos puntos No los traducen Bueno más bien Ese balón suelto No los traducen En puntos Los Chargers La defensiva Sigue en un buen nivel Sorprendiendo Porque hubo cambios Hubo ausencias Y la defensiva Me parece que Se vio Como lo que Al menos esperábamos Al inicio Con Big Fangio Una muy buena actuación Los Chargers Empiezan a tomar Ritmo al final Del segundo cuarto Llegan a zona de gol Están dentro De la yarda 5 Cuando ocurren Yo creo que Dos jugadas Muy importantes La primera Es una Gran tecleada De parte De Alexander Johnson Que ocasiona Que se queden Justo en la yarda 1 Y vamos a esa jugada Detiene a Eckler En un pase al flat Que la verdad Nos cansamos De ver tantos pases Al flat De Rivers A Eckler Pero Alexander Llega justo a tiempo Para hacer la tecleada Y que Aunque se estira Se mantiene lejos De la zona de anotación Después viene Una cuarta oportunidad Cuarta de gol Los Chargers Ya con 7 segundos En el reloj Deciden En lugar de ir por 3 Ir por la anotación Pero Ahí es donde digo Que bueno que jugó Karim Jackson Sí Porque Le hacen una jugada Hacia afuera Me parece que Yadom Hace una persecución Donde hace que Es Eckler El que lleva el balón Se abra un poco más Y cuando Intenta ir hacia el frente Llega justo Karim Jackson Para evitar La jugada Y aparte de ocasionarle Balón suelto Entra a las diagonales Y se marca Touchback Touchback Que gran jugada De Karim Jackson Todo el tiempo Mantuvo la línea Mantuvo la vista En el corredor Porque Hay que recordarle A los escuchas Que es una jugada Donde En el backfield Hay dos corredores Y Phillip Rivers Hace El movimiento De un Shuffle pass De un pase pala El balón Lo avienta hacia adelante Y se cruzan Los dos Corredores Eckler Tiene el balón Viene del lado derecho Al lado izquierdo Entonces Excelente La lectura De Karim Jackson Que no se va Con el engaño Persigue Bueno Yo sí Creo que La persecución De Yadom No fue la adecuada Porque él tiene El ángulo El muy buen ángulo Para tacler atrás Se cae Se tropieza Se intenta aventar Puso su granito de arena Puso su granito de arena Porque hace que se Abra un poco más Eckler Y le da tiempo Para que Jackson Llegue justo A hacer la jugada Y hace una gran Tacleada Y muy bien La verdad es que Se van al medio tiempo 17-0 Seguíamos Viendo un gran Cero en el marcador De los Chargers Algo que a mí me parecía Difícil de creer Comienza el tercer cuarto La ofensiva ya empieza A ir un poco a menos Me parece que los Chargers Ajustan mejor Su defensiva Y viene esta Situación en la que Los Broncos Están encajonados Una segunda Y nueve En la yarda cinco Flaco Quiere lanzar Pero su pase es desviado Y ocurre esto Le desvían el pase Como ya lo dije En la línea de golpeo Y El linebacker de los Chargers Se queda con el balón Y no fue Digo A ver si no es por defenderlo Aunque me encanta hacerlo No es culpa de Joe Flaco Hay un excelente trabajo Del lineero Defensivo Y lo que criticaría ahí Es que Si mal no recuerdo Quien tiene ese hombre Que batea el pase Es el centros Conor McGovern Al momento de que el lineero Se hace para atrás McGovern Se queda parado Deja de bloquear Yo creo que eso es Por ahí Por donde viene el pase Porque Si tú tuvieras un lineero Ofensivo Enfrente Pues obviamente El momento de que tú Intentas brincar Pues el lineero Te avienta hacia atrás Estoy de acuerdo Que no es toda la culpa De Flaco Finalmente es una gran Jugada defensiva Y esto pone A los Chargers En situación Para obtener nuevamente Puntos Ya dentro de la yarda 5 Los Chargers Se presentan Una tercera y gol Obviamente decías Bueno aquí ya Ya van a notar Se va a poner bueno El juego Faltaban 2-17 En el tercer cuarto Y viene esto Alexander Johnson Se lleva la intercepción En la zona De anotación Que ya era la segunda En el juego Por parte del equipo Y la segunda ocasión En la que los Broncos Resistían Dentro de su yarda 5 Y se iban En cero Si Creo que Hace un buen trabajo Big Fangio Al hacer Que Alexander Johnson Participe En la mayoría Del juego Lo tenía en activo Desde la semana 1 Le da la oportunidad Creo que Ha sido un acierto Hasta este juego Vamos a ver Cómo se desarrolla Los siguientes Si Finalmente hay Dos movimientos Importantes Que hace Fangio Uno es activar A Mike Purcell El otro A Alexander Que con esta actuación Alexander Johnson No sé A lo mejor Podría estar Ya en la discusión De si Josie Jules Debería seguir Siendo titular Porque Vimos una Gran mancuerna Entre Johnson Y Davis Sí Digo no me adelanto Porque hay también Una Hay un comentario Que hizo Big Fangio Respecto a este tema Que mencionas Pero ya lo platicamos En las lesiones Te parece Bueno Y bueno Con esto Repito Los Broncos Se van Sin permitir Puntos En dos ocasiones Dentro de la yarda 5 De su propia yarda 5 Esto la verdad es que No lo veía venir Y a pesar de eso Y a pesar de que La ofensiva seguía Teniendo problemas Viene un despeje Ya en el final Del tercer cuarto Creo que de este drive Tienen que despejar Faltaba menos de un minuto Wattman Lanza su patada Y Desmond King Es el que Regresa a la patada De los Chargers Y de ahí se deriva Los primeros puntos A pesar de que se marcó Ahí un castigo La jugada se queda Desmond King anota Un regreso Donde la verdad Se vio muy malos Equipos especiales Sí Creo que es un Un funquito rojo Para el equipo Y bueno La manchita Que queda en este partido Que pudo haber sido Digo Sin ese regazo de patada Creo que hubiera sido Un juego Muy bueno Lo fue Pero bueno Creo que aquí Mancha un poco El juego Para los Broncos Este regazo de despeja Pues sí Ni hablar Los Chargers Se ponían A 10 puntos De los Broncos Después de una serie De ofensivas Los Chargers Se acercan Y consiguen Un field goal Lo cual ponía El marcador A 7 puntos Era complicado De ver Que los Broncos Pudieran mantener El marcador Ya habíamos visto Dos historias Similares Posiblemente Aquí los Chargers Estando en casa Con confianza Podrían empatar El juego Incluso Llevárselo Pero Ya los Broncos Tienen un drive Al final Faltando menos De 4 minutos En el que Tiene dos muy buenas Escapadas De Phillip Lindsay Una Desde su propia Yarda 31 Que los lleva Hasta el siguiente Hasta el territorio De los Chargers Llega hasta la yarda 37 De los Chargers Y la verdad Que con eso Y otro Este Drive Digo otro Acarregado Del mismo Lindsay En una tercera Y 14 Acerca Casi Logra el primero Y 10 En la tercera Y 14 Avanza 13 yardas Se queda Una yarda Del primero Y 10 Y deciden Irse Por el Field goal Ya había Fallado Brandon McManus Un intento De Field goal Pero era De 54 yardas Creo que A veces Le exigimos De más Ya nada más Lo vemos fallar A McManus Y nos ponemos Nerviosos Sentimos que está En crisis Pero bueno Este intento De más de 50 yardas Pues no todos Lo logran Yo entiendo Que McManus Tuvo una rachita De ser muy efectivo Después de las 50 yardas Pero en esta ocasión Anda Le falta todavía Agarrar ritmo Sin embargo Este intento Es de 46 Si mal no recuerdo Y lo conecta Sin problemas Ya con esto Se alejaban A 10 puntos Los chargers Estaban presionados Por anotar En dos drives Al final Del cuarto cuarto Logran El field goal Deciden ir por él Y patear corto Los broncos Recuperan Y con esto Llega la primer Victoria Del año Pues gran victoria ¿No? Gran victoria Para el equipo Amigos La victoria Número 500 En la historia De la franquicia Por fin llegó La primera Del 2019 Ya era justo Y es 500 Incluyendo playoffs Sí No es que hayan ganado Todos en el paro Regular Son 500 victorias En total En la historia De la franquicia Incluyendo playoffs La primera En la era Big Fangio La primera Como head coach Son muchas más Porque la verdad Es que se necesitan Es una franquicia Que nos ha acostumbrado A las victorias A no tener temporadas Perdedoras Por muchos años Y sobre todo consecutivas Entonces Se extraña Se extraña Y pues obviamente Se tiene que celebrar Por supuesto Creo que Es una victoria Que da Mucho tanque de oxígeno Para los fans Para Big Fangio Para John Elway Para todo el equipo De trabajo Que esta temporada Se ha incorporado Me ha gustado Bastante Cómo ha crecido Cómo ha evolucionado El equipo Creo que se ha tardado Mucho Pero pues creo que Están Vuelven llegar A un buen punto Dicen por ahí Que las victorias En septiembre No importan tanto Sino lo que hagas En noviembre Diciembre Entonces Vamos a ver Cómo se mantiene El equipo Durante este mes Y lo que resta De la temporada Sobre todo Porque es un rival divisional Digo Finalmente Vemos muy lejana La posibilidad De los playoffs Entiendo eso Sí claro Pero es rival divisional Y siempre Saben a gloria Estas victorias Vamos a lo que sigue ¿Qué fue lo que más Te gustó De este juego? Joe Flacco Bueno ¿Qué pasó? Pero saben Que Joe Flacco Esto obviamente Es de lo que más Me ha gustado En toda la temporada Yo rescato Muchas muchas cosas La verdad es que Vi un equipo Muy diferente Voy a empezar Con algo un poco técnico Me gustó mucho Ver a Duke Dawson Jugando con Karim Jackson En la secundaria De los Broncos Creo que hacen Una buena dupla Tienen Duke Dawson Creo que Me ha llamado Mucho la atención Está demostrando Que es un Un gran acierto Para John Elway Por ahí Él recupera Como dices El balón suelto De Justin Simmons Pero ¿Qué me gusta De este cambio? Estás poniendo A Karim Jackson En la posición Que realmente A él le gusta Que es la de safety Se notó En evitar El touchdown De Ekeler A finales Del segundo cuarto Y Duke Dawson Juega muy bien De nickel Entonces creo que Ese ajuste A la defensa Le da un poco De estabilidad A la secundaria Y pues obviamente Ahí ya puedes jugar Un poquito En dado caso Que sea muy urgente Pasar a Karim Jackson A una esquina Claro Yo también voy Por lo mismo Creo que La defensiva Ahora es la que Se saca un 10 Finalmente La ofensiva Comienza fuerte Y son los que Consiguen 17 puntos Muy rápido En el primer tiempo Pero El trabajo De la defensiva Sobre todo En zona de gol Es lo que a mí Me llama mucho La atención Esa situación En la que Ocasiona un touchback Y después Una intercepción A Rivers Habla de Un buen trabajo Y sobre todo Con La adición De Mike Purcell Le da Una línea Defensiva Más pesada El rival Obviamente Lo nota Y a pesar De que tienen A Eckler Que venía jugando Bien por tierra Y la adición De Melvin Gordon Los contienen En menos de 40 yardas La defensiva De secundaria Bien Por ahí Tuvo algunos Errorcillos Pero Creo que En general Esta defensiva Empezó a funcionar Como lo esperábamos Sí También me quedo Digo Tocándolo muy rápido De Marcus Walker ¿Consiguió otro sack? ¿Consiguió otro sack? Walker Está jugando muy bien Purcell También Se ve que son equipos De jugadores Con hambre Que quieren demostrar Que Pueden Y merecen Un tiempo En la titularidad Dremont Jones Por fin lo vimos Estuvo ahí En algunas jugadas Presionando a Rivers La verdad es que bien Pocas cosas De la defensiva No me gustaron La ofensiva Siento que Toman ritmo Pero después Como que se pierden ¿Y qué tal Si empezamos a decir Que Alexander Johnson Es el nuevo Danny Trevayton? No, no, no Bueno Son A mí no se me hacen Tan parecidos Digo Finalmente me gustó Como jugó Alexander Johnson Pero Trevayton A pesar de ser físico También era muy habilitoso Y muy bueno Para cobertura de pase Alexander Lo veo todavía más tosco Es como más pesado Sin embargo Hizo muy buena lectura La intercepción que logra Es porque estaba en zona Leyó muy bien Los ojos de Rivers Y tuvo otra Tuvo otra Ya al final Del tercer cuarto Que se le cayó Que se le cayó Que mostró manos De Jorge Tinajero Por ahí Manos de perro Manos de perro Pero estaba también En la cobertura Estaba en la zona Por eso es que me aventuro A compararlo un poco Con Trevayton Es un juego Es un overreaction Si quieres Pero oye Oye caray Creo que hizo Buen papel Para este juego Sí Y este Bueno fuera de eso Pues bien Bien la defensiva Ojalá se mantenga Ojalá Porque hace falta Una buena defensiva Para lo que se viene Para el olvido Para el olvido ¿Qué es lo que Dices Ay esto no me gustó Puedo haber mejorado Etcétera Yo creo que Ambos coincidimos Con Isaac y Adam Pero voy a tomar Otro Kobe Waldman No me gusta La forma En la que El despejador De los broncos Está jugando Ha tenido juegos buenos Pero creo que Es un Es un puntito Que Es de llamar la atención Es un punto clave Creo que debe mejorar Mucho El sistema De Pateo de despeje Y en general Los equipos especiales Este juego Dejaron mucho que desear Fueron los que permitieron La anotación La única anotación De los chargers Fue a través de equipos especiales McMahon nos falla Tres puntos Entonces creo que Deberíamos de Darle esa Este Calificación negativa A los equipos especiales Exactamente Wattman En ese despeje Me parece que Cae Por contacto Del mismo compañero Sin embargo No se recupera Y ya nunca ves A Wattman Hasta el final Nunca hace el esfuerzo Por llegar a evitar A King Entonces yo también Mi voto va por Los equipos especiales Y algo que no nos gusta Pero pasó Y pasó algo feo Vamos a eso Lesiones Lesiones Tuvimos ahí Una Una Bastante fuerte Sí Bastante fea Que involucró a Devante Bousby Este cornerback Que estaba Viendo su tiempo Incrementado Las últimas semanas Había jugado bien Me parece que Él estaba Ganando el puesto A Isaac Yadom Y bueno Tuvo una lesión Ahí en la columna ¿No? Es este En las cervicales Sí Tiene un esguince En las cervicales Y este Pues es un poco Aparatosa La jugada Sobre todo Porque Ni siquiera Fue un golpe A propósito Choca con Alexander Johnson Ahí viene El contacto En el cuello En la cabeza Cae conmocionado Estuvo Los reportes Son de que De hecho Él mismo Lo dice ¿No? Que tuvo Que lo sacan En camilla A lo que llevan Al hospital Dice que Aproximadamente Unos 30 minutos No tenía Movilidad En el cuerpo Que después De 30 minutos Empezó Un poco A mover Los pies Las piernas Todo ese show Que ya empezó A tener movimiento De hecho Ayer Tuvo una entrevista Ahí en Hoy es miércoles Estamos grabando miércoles Entonces ayer martes Tuvo una entrevista Ahí en el locker Y todo Y dice que Bueno Comenta esto De que No tiene movilidad Y todo Y dicen los reporteros Que todavía se ve Un poco lento En sus movimientos Entonces Que es una Una lesión Pues obviamente De tiempo Que él está bien De hecho Como Steve Sachs Con 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 dosis De Sobre dosis De radiación Yo creo que Voy a poder jugar Mañana Si te respiras Sería un milagro Maldita sea Algo así Entonces Devante Boudy Termina en La lista De Injury Reserve Y se pierde Ya todo el año Se pierde todo el año Y bueno Creo que Es una buena Una buena medida Para cuidar Obviamente La salud del jugador Que es lo más importante Es una pena Esto fue La lesión En el juego Contra los Titans Hay que Mencionar también Que ya está Entrenando Nuevamente Johan James Sí Y también Jossie Jewel Jossie Jewel Comenzaron a entrenar hoy Hoy entrenan Los jugadores Que estaban en la lista De lesionados Johan James Jossie Jewel El único Que no va a entrenar Y va a seguir fuera Es Bryce Callahan No tenemos todavía Tiempo Definido Para que regrese Pero bueno El tema con Jossie Jewel Y Alexander Johnson Es que Jewel está sano Que ya Se espera que juegue Pero Hoy Big Fangio Dijo que el titular Hasta el momento Es Alexander Johnson Que jugó muy bien Pero Que no está Satisfecho Al menos Yo creo que Se merece más tiempo O más oportunidades Sí Lo hizo bien Si está Jewel sano Yo creo que Deberían de estar Estaría contento Big Fangio De tener tres Posibles jugadores Para la posición Y le hacen falta Qué bueno Y este Pues vamos a Lo que sigue Noticias Las noticias Obviamente Tras la lesión De Bounte Bousby Los Broncos Se ven en la necesidad De ir por otro Cornerback En la agencia libre ¿No? Cory Sensabo Cory Sensabo Viene de los Steelers Recientemente Porque fue Hace En 2012 Lo seleccionaron En la cuarta ronda Los Titans Exactamente Después creo que Jugó en los Giants En los Rams Y los últimos dos años Estuvo con los Steelers Con los Steelers Viene de la universidad De Clemson Como bien mencionas Puerto Pic Del 2012 Pues bueno Es un jugador Que viene recomendado Por Mike Munchak Lo tuvo por ahí En los Titans Lo tuvo por ahí En los Steelers Es un jugador Que creo que Tuvo buenos Destellos La temporada pasada Con los Steelers No es un Playmaker O un Showdown Corner Que tal vez Necesitamos en el equipo Pero creo que Puede ser un buen Un buen refresco Y sobre todo Si tiene El Nivel Para mantener A Isaac Yadon Fuera del campo Pues que mejor Bienvenido No es una gran referencia Que venga de la Defensiva secundaria De los Steelers Los últimos dos años Finalmente Solo logró Una intercepción Tres pasos Defendidos En 2017 Seis más En 2018 Y ocasionó Por ahí Un fumble 45 tecleadas En total En su estancia Con los Steelers Ojalá Y pueda Aportar Porque Lo que parecía En la temporada baja Una de las mejores Defensivas secundarias En el papel Con la edición De Callahan Karim Jackson Chris Harris Que ahí va a estar Pues ahora Ha estado sufriendo Por tener continuidad En el personal Si Creo que ahí Vamos a ver Cómo funciona Y ya que se estaba Fianzando Bowsby en el puesto Pues bueno Bien esta lesión Si En otra de las noticias Hoy se dio a conocer Que en Denver Se nombró O se le dio A este día El 9 de octubre Como el día De Pat Bowlen Oficialmente Tenemos el día De Pat Bowlen Se nombró El alcalde De la ciudad De Denver Nombró el día De hoy Oficialmente Como dices El día De Pat Bowlen Por ahí Hubo una ceremonia En el En el Capitolio De Denver Pusieron la bandera De los Broncos Hasta arriba Y nombraron una calle Frente al Capitolio Precisamente Como la calle Boulevard Pat Bowlen Bonito el Capitolio De Denver Si es bonito Me gusta Entonces Esta fecha Va a quedar en nuestra memoria Esta no hay que olvidarla No la olviden amigos Tal vez a Anne Si se lo olvide Anne A Paul Se lo olvide Pero bueno A nosotros no Ojalá Que esto sea Este Una Este Motivo Para que este equipo Tenga un buen juego El próximo domingo Ojalá Creo que es Buena Buena motivación Para el equipo Y la última noticia Del día Parece que al medio Tiempo del próximo juego Van a Este Darle Los anillos Del Salón de la fama A Chan Bailey Y bueno A la familia De Pat Bowlen Si va a haber ceremonia Ahí para Para conmemorar A los nuevos miembros O a los más recientes miembros De Salón de la fama Dos de los broncos Que entraron este año Chan Bailey El córner De tantos años Con los broncos Y bueno Al dueño O ex dueño Como lo quieran ver Que transformó La franquicia De los broncos Pat Bowlen Ahí se les va a dar Se les va a rendir tributo Y se les van a dar Sus anillos De miembros De Salón de la fama Ojalá nos den La oportunidad De ver algo De este Medio tiempo Sabemos que No sé si lo vayan A transmitir por televisión Bueno Ya no es abierta No sé si vaya Por Televisa O Fox O alguna de estas cadenas Si no va Y si tienen Game Pass Yo creo que ahí Es la mejor oportunidad Para verlo La ceremonia De esta entrega De anillos A los recientemente Inducidos al Hall of Fame Y bueno Creo que Son todas las noticias Son todas Venga pues vamos A lo que sigue Próximo juego Próximo juego Los broncos El próximo domingo Van a enfrentar A las 3.25 de la tarde Tiempo de Centro de México A los Titans Los reciben Estos Titans Que llevan Un récord De dos ganados Tres perdidos Sus dos victorias Han sido obtenidas Como visitantes La primera semana Le ganaron A los Browns En Cleveland Y por ahí también Le ganaron A los Falcons En Atlanta Entonces No es un juego fácil Creo que Es un equipo Con un muy buen Juego terrestre Cosa que vimos Adolecer A los Broncos Contra los Jaguars Pero Lo que La última experiencia Lo que hemos visto Contra los Chargers Parece que hay una mejoría Va a ser un buen reto Y vamos a ver Si estos Broncos Son de verdad La última vez Que se enfrentaron Estos equipos Los Broncos Perdieron Contra los Titans En 2016 13-10 La última vez Que se enfrentaron En Denver Los Broncos Superaron 51-28 En 2013 Esa temporada En que llegaron Los Broncos Al Super Bowl Y en ese mismo juego Matt Prader Pateó el field goal De 64 yardas El récord De la NFL Muy empatado El récord De la NFL Mira la verdad Es que Es un juego complicado Los Titans Creo que es un equipo Incómodo Porque Tienen buen ataque Terrestre Marcos Marietta No comete errores No ha cometido errores Es el único Que no tiene intercepciones En la NFL Entonces por ahí Puede ser Pues un punto Un punto A favor De los Titans Aparte A mí me llama mucho La atención Que los Titans Tienen de hijos A los Broncos Literal En el histórico Obviamente Le está sumando El récord De los Houston Oilers Tienen 22 ganados 15 perdidos Y un empatado En contra de los Broncos Y los Titanes Han ganado Los últimos Dos juegos Dos de los últimos Tres Los últimos tres juegos Entonces Lo mismo que con los Jaguars Creo que Cuando uno escucha Jaguars Uno escucha Titans Pues no No le viene a la mente Que el equipo Que un equipo Como los Broncos Tenga racha perdedora O que le cueste trabajo Enfrentar a esos equipos Y realmente Si lo son Son equipos Muy incómodos Para Denver El AFC South Es como complicado Para los Broncos Dices Van contra los Colts Si se puede Y resulta que Manning pierde Contra Andrew Locke Contra los Texans Si se puede Watson Son ahí Alguna vez Vimos a Matt Schaub También tener Un gran juego En Denver Los Jaguars Históricamente También han sido Muy latosos Para los Broncos Entonces Los Titans No es la excepción Los Head Coaches Obviamente Al ser Obviamente Brave Lleva poco tiempo Poco tiempo Contra Este Entrenando A este equipo Pero Nunca lo han enfrentado A los Broncos Big fan Yo obviamente Tampoco Y pues vamos a ver Que se espera Es una Como ya lo había comentado El juego terrestre Yo creo que es lo que Hay que temerle A la ofensiva De los Titans Si Derek Henry En cualquier momento Despierta Es un power back Muy elusivo Tiene velocidad Creo que Si es un equipo Que su línea ofensiva Creo que ha ido De menos a más Han protegido bastante bien A Marcos Mariota Entonces Son tan buenos Son muy buenos Protegiendo pase Y son mejores Abriendo huecos A la carrera Ahora del otro lado La defensiva de los Titans También es de respeto Me parece que Tiene buenos elementos Harold Landry Su mejor pass rusher Ya lleva cuatro sacks Creo que fue Novato el año pasado La defensiva secundaria También Con jugadores Como Kevin Bayard Con Logan Ryan Creo que Bácaro También está por ahí Pues la verdad Es que no es un equipo Que Que sea facilito En el papel La verdad es que Tienen jugadores Muy importantes Y pues los Broncos Vienen motivados Vienen de su primera victoria Y juegan en casa En casa Pues han sido Derrotas Muy dolorosas Porque han sido En los últimos segundos Sí Creo que Es el juego En el que los Broncos Tienen que demostrar Que pueden Levantarse De este De este 0-4 Ya se llevó La primera victoria También por ahí Digo A mí se me hace Muy sobrevalorado Pero Los Titans También tienen A Malcolm Butler También puede hacer Es un jugador Que hace ruido Que es incómodo Creo que es un jugador Incómodo No se me hace Un playmaker Pero es un jugador Incómodo Creo que También le tienen A Dion Lewis Que es un running back Que sale muy bien Del backfield Es versátil Entonces Sí va a ser Un juego Un juego complicado Yo creo que No se van a basar Completamente En darle el balón A Derrick Henry Todo el tiempo Para mí La clave Del partido Es Otra vez Tener la posesión Tener posesiones largas Y mientras Mientras Más tengas La bola De tu lado Pues bueno Hemos visto Que Joe Flacco Ha mejorado Que la línea ofensiva Ha mejorado mucho Me gusta Que en dos juegos En esos dos juegos No han habido Castigos de holding Ofensivos De la línea ofensiva Hubo uno De Manuel Sanders La semana pasada Que ya lleva Dos en la temporada Por ahí ya se le acerca A Garrett Bowles Pero creo que sí Es un juego En el que Tienen que seguir Levantando los broncos La línea ofensiva Lo ha hecho bien Dalton Reiner Es una máquina Y Garrett Bowles Creo que está Corrigiendo muchos errores Yo estoy viendo Un Garrett Bowles Que juega bastante limpio Gracias a Mike Munchak Creo que semana a semana Se nota un mejor trabajo De Mike Munchak Con esta línea ofensiva Eso lo agradecemos Volviendo al tema De los Titans Es un equipo Que cuando gana Te anota Más de 24 puntos Defensivamente También te puede contener Creo que no han recibido Más de 20 puntos En la temporada Les han ganado 19-17 20-7 Los Jaguars 14-7 Los Bills La semana pasada Entonces No es un equipo Que reciba muchos puntos Los Broncos tampoco Han anotado Una gran cantidad La semana pasada Fueron 20 Contra los Jaguars Rebasaron la marca De los 16 Que habían tenido En los primeros juegos Entonces También me cuesta Trabajo creer Que vamos a ver Un juego fácil Creo que va a ser Un juego muy complicado Que se va a definir Posiblemente Hasta el último cuarto Y Es sumamente importante Que los Broncos Vuelvan a establecer Un juego terrestre Con Phillip Lindsay Que la semana pasada Consiguió Me parece que 114 yardas Freeman Colaboró con más de 60 Estableciendo Un buen ataque Terrestre Me parece que le das Mucha oportunidad A Flaco Encontrar sus piezas Porque un play action Va a ser bastante efectivo Yo creo que Uno de los jugadores Claves para este partido Va a ser Andy Janovich Jugó el juego pasado Ah sí Janovich Hizo tremendas cosas De hecho En uno de los Atacarreos de Phillip Lindsay Ya al final del partido Janovich Le abre una avenida Completa A Lindsay Y es de ahí Donde se deriva Ya los últimos Tres puntos De los Broncos Llega hasta la yarda 30 de los Chargers Creo que La incorporación De Andy Janovich Es fundamental Para este esquema Las jugadas De play action Cuando él esté ahí Creo que Van a dar Mucho mucho más Y pues Es muy bueno Atrapando pases también Fuera del backfield Es buen elemento Entonces Creo que Janovich Puede tener Un gran juego Contra una defensa Que se cierra Bastante bien Contra la carrera Ojalá Ojalá La verdad es que Sí ha estado Jugando bien Y bueno Vamos a esperar Que siga En este nivel Del otro lado Cuando la defensiva Este en el terreno De juego Me parece que La clave va a ser El front seven Que tengan otra vez Una muy buena actuación Y esto implica Una buena rotación En la línea defensiva Con Purcell Con este No sé si vaya a jugar Gottsis Derek Wolf Pero Dermont Jones Me parece que Es importante Que siga sumando Minutos En esta temporada Walker también Que se mantenga Con esa hambre Con esas ganas De seguir jugando A un buen nivel Porque si llegas A detener Un juego Terrestre Que puede Potencialmente Es peligroso Creo que Vas a obligar A lanzar a Mariota Y posiblemente Le des tiempo De que tus Pass rushers O le lleguen El lance incómodo Y ahí es donde Lleguen las intercepciones A fin de cuentas Es un equipo Que al ataque aéreo No tiene las piezas Tan peligrosas Digo yo Pienso yo Porque tienes Al novato AJ Brown Y Corey Davis Y para de contar Delaney Walker Por ahí Podría jugar o no jugar Y si juega La verdad A veces ya desaparece Ya no es el mismo Walker de antes No creo que cause Mucho peligro La posición De los Titans Pero El cuerpo De wide receiver La verdad es que No es Como para Tener miedo No yo creo que Lo que le ha ayudado A Marcus Mariota Es el play calling Si no ha tirado Intercepciones Pero creo que Porque le están haciendo Un playbook Más corto Y que arriesgue Menos el balón Eso no quiere decir Que no puedan venir Las intorsiones Este partido Ojalá y se den Pero el hecho De que pongas a lanzar A Marcus Mariota Que si no tiene Intercepciones Pero eso no quiere decir Que sea un gran coreback O que te pueda sacar Un juego Se equivoca Se equivoca mucho Esta temporada No lo ha hecho tanto Pero también Yo creo que No le han presionado Tanto como O se ha enfrentado Una defensa tan buena Como la que puede ser Los Broncos Si se enfrentó A la de los Bills La semana pasada Es buena Es buena Pero no tiró Intercepciones Entonces Quiero pensar Que Marcus Mariota Ha madurado Y ha sido un poco Más inteligente Sabe correr con el balón Es un coreback Que corre bastante bien El balón Pero déjame decirte No lo ha hecho Esta temporada Contra los Bills Marcus Mariota Recibió bastantes Sacks De hecho Fueron Fueron cinco Cinco ocasiones Los Bills Detuvieron atrás A Mariota Claro Es a lo que yo me refiero Tal vez puedes Puedes limitar a Mariota En su ataque En su producción Pero Ha sido inteligente En no saltar los balones Aún con la presión Entonces Tal vez las intercepciones No se den Pero si puedes limitarlo A que Se coma el balón O aviente el balón Hacia afuera Evitando el error Ahora sabemos Que tiene el potencial De salir de la bolsa De protección Y ganar llardas por piernas ¿Te atreverías A ponerle algún linebacker Ahí como Espejo O a lo mejor Un safety Mira Ponerle un espía A Mariota Es complicado Porque En algún momento Es tanta su habilidad Que creo que es Lo que más llamaba La atención Cuando jugaba en Oregón La forma en la que Salía de la bolsa De protección No me aventuraría Porque te sales Del esquema Creo que manteniendo A Mariota Dentro de la bolsa Que es lo que ha procurado Mike Brable En estos juegos Ahí es donde Va a estar la clave ¿A quién pondrías Realmente como Espía de Mariota? ¿A Dawson O a Alexander Johnson? Que serían Los que más o menos Podrían Me parece que A Johnson Lo podría superar Por velocidad Claro Yo por eso creo Que un linebacker Sería desaprovechar Siento que Un defensivo secundario Un safety Tal vez Will Parks No sé Me resulta Ilógico Poner un linebacker Que va a ser superado Finalmente Will Parks Tiene la velocidad Como para Seguirlo Y podría darse La verdad No sé si Big Fangio Le encanta la idea De ponerle ahí Un mirror Un espía Entonces Vamos a esperar No lo mencionamos Pero este juego Comenzaron los broncos Favoritos Por 2.5 En las apuestas La verdad Se me hace poco O sea prácticamente Nada más Le están dando La localía O sea ven un juego Parejo En Las Vegas Sienten que Va a ser un juego Cerrado En el que los broncos No van a ser Amplios Bueno no van a ganar Si ganan No van a ganar Por mucho Es que no Es un juego fácil O sea Repito Tal vez El récord De los Titans No No demuestra Que el equipo Que son Sí Creo que En todos los podcasts De primer y diez Y toda la gente Ningunea A los Titans También me incluyo Pero ojalá Mi padre no me escuche No ya me estaría Dando unas cachetadas Ahorita Porque ninguneo A sus Titans Pero Es un Va a ser un juego complicado Entonces creo que El juego Va a estar Sí En la localía Y Qué tan agresivo Le Qué tan agresivo Salga Big Fangio Con hambre de triunfo Realmente Y a ganarle la partida A MacBrabill Que creo que En coacheo Es superior Big Fangio Ahora nada más Un detalle Los Titans Llegan Con un cambio De kicker Porque la semana pasada Falló demasiado Kyro Santos Y fue despedido Y creo que Cody Park Estaba ahí Parece que ya lo habían Contratado No sé si ya lo hicieron En este momento Pero pues vamos a ver Siempre Denver Es como un paraíso Para los kickers Pero ser el primer juego Después de estar Fuera Por ejemplo Park Y si es que va a jugar Con ellos Entonces podría ser Un tema importante Y decisivo Para un juego cerrado Debería haber apuestas De esas Para saber cuántos Incompletes Vamos a escuchar El próximo domingo Yo creo que eso es lo que Es lo que me encantaba Gritar eso en el estadio De tanto escucharlo En la tele Cuando estás ahí Y lo gritas Por fin Por fin Aparte yo se lo estaba Gritando a Tom Brady Entonces se lo tenía Se lo gritaba Con mucho más odio Sí es Es bastante bonito Víbirlo en el estadio Es momento de decisiones Fernando ¿Crees Que los Broncos Van a ganar Este próximo domingo? Digo la semana pasada Dijiste que sí Y se dio Así es que Venga Fernando Yo diría que sí Yo diría que sí Yo creo que Que los Broncos Van a ganar Let's go Broncos Broncos Ese capítulo Cómo me encanta Ese capítulo de South Park Sí Yo creo que Denver sale con la victoria Va a estar muy cerrado Va a ser un juego complicado Podría tornarse Tal vez hasta un poco Aburrido El juego Porque son juegos defensivos A mucha gente No le gustan los juegos defensivos A mí sí Pero puede ser que se torne Por ahí un poco De aburrido Pero creo que Los Broncos Pueden llevarse la victoria Sí Un juego defensivo Es sinónimo De buena estrategia Buena planeación Y buen ajuste Durante el juego Es que si es defensivo Pues bienvenido Claro Y ojalá Yo también Espero que los Broncos Ganen También Siento que va a ser Un juego cerrado Pero sí Van a ir ganando Prácticamente todo Todo el encuentro Desde Por ahí del segundo cuarto Entonces La defensiva otra vez Va a ser factor Creo que Estos Broncos Nos van a dar Dos victorias De forma consecutiva Algo que también Desde 2018 No teníamos Entonces Ojalá Hay que cruzar los dedos Y aprovechando Y antes de seguir Recuerden que Este próximo domingo Bueno de hecho El pasado también Se juntaron Una buena banda Ahí de fans De Los Broncos En Plaza Centura Allá en el norte De la ciudad Es Tlanepantla Tierra donde Debió nacer Fernando Pacheco Claro que sí Tierra de Caballeros De Caballeros Y Fernando Pacheco Entonces Ahí va a estar Se van a juntar La banda Recuerden Llegar a No sé Al menos 15 minutos Antes Va a ser la reunión Nuevamente En Buffalo Wild Wings De Plaza Centura Y recuerden Si van Con un jersey De Los Broncos Les van a hacer Un 15% De descuento Me parece Al parecer Sí Por ahí Tienen descuento Se pone bien El ambiente Vayan Se pone bien Estamos pensando En que este Sea un lugar De reunión Para Los Broncos Y bueno De ahí crecer Porque sabemos Que hay fans Que viven Al sur De la Ciudad de México Que les queda De bastante lejos Fans que nos escuchan En otro lado De la República Mexicana Y pues estén pendientes Porque me parece Que de esta semana A la que sigue Va a haber un tailgate En Buffalo Wild Wings De Culiacán Culiacán Entonces estén pendientes Les vamos a dar Más detalles En la siguiente edición Del Broncast Vamos a lo que sigue ¿No? Vamos En la Liga de Fantasy Fútbol Del Broncast Otra vez Volvemos a perder Los Banjos Fanyo Pierden Pierden Por 12 puntos Con GDL Broncos En el siguiente juego Elway Scorebacks Ganan Con 134 A 100 A W Javi Los Sir Matthew Acereros Ganan Ganan A Beto Team Fútbol Que tranza Mi flaco Pierde Con Cerrajería Chad Kelly Que está Pero increíble El paso De Cerrajería Chad Kelly Es el único invicto En este momento Después tenemos A What A Wonderful World Que gana Su encuentro Contra Yo quiero ser John Elway Y Show Me The Money Pierde esta ocasión Con Enchilame Este flaco Las posiciones Están así Cerrajería Chad Kelly Con 5 ganados 0 derrotas Elway Scoreback Y GDL Broncos Van en Segundo y tercer lugar Van empatados Con 4-1 Después viene W Javi What A Wonderful World Y yo quiero ser John Elway Con un récord De 3-2 Que tranza Mi flaco Está empatado También con Show Me The Money Con 2-3 Y al final De la tabla Estamos nosotros Banjos Fanjo Beto Team Fútbol Si Matthew Acereros Y Enchilame Este flaco Así es que bueno Vamos a echarle ganas Porque ya Va casi la mitad De la temporada Del Fantasy Fútbol Vamos a ver Si hay equipos Que despiertan Si hay otros Que tienen alguna caída O se mantienen Esto en el Fantasy Del Broncast Y vamos ya Por último A la parte De las preguntas Si tuvimos esta semana Si tuvimos A ver Venga Preguntas De los fans Venga Fernando Vamos a empezar Dice Emanuel Bernal Es un comentario Dice Ya que hoy se declara El día de Pat Bowlen Hay que celebrarlo Olvidando las cosas Como yo Los pendientes De mi trabajo O la racha Operadora De mis Broncos Creo que Creo que si Es buen Es buen momento Para olvidar las cosas Pero nada más Un ratito Solo por un momento No conviene Olvidar cosas Del trabajo Este Siguiente Broncoman Nos pregunta ¿Qué va a hacer Con el otro Cornerback? Parece que Baudi está fuera Todo el año Y Adam No es la respuesta ¿Y cómo van los Lesionados Para atraer De la Indurian Reserve? Hay varios Que podrían aportar Hay varios Que podrían aportar Al activar Como Como Drill Lock Si es que se lesiona Es que no trae Ese signo de Adminación Hay que reducir Exactamente Si quieres Vamos a Partirla A ver ¿Cómo va a ser El otro Cornerback? En cuestión de La demensiva secundaria Exactamente Pues Me parece que Poco a poco Va a ir Teniendo tiempo No esperaría Que desde la Semana 1 Tuviera Mucho tiempo Hay que irlo Adaptando al sistema De Big Fangio Por lo que Parece ser que Yadon va a tener Más tiempo Y es algo Que no nos gusta Pero hay que aceptarlo Yadon va a estar ahí Yadon va a seguir jugando Y esperaría En situaciones De 4 o 5 Wide Receivers Que le empezaran A dar más tiempo A Sensable Si yo también Creo que Si tienen que adaptar Los lesionados De la Indurian Reserve Bueno pues Ninguno puede regresar Hasta antes De la semana 8 Drill Lock No está disponible Para jugar Hasta después De la semana 8 Por regla Digo que El caso de Lock Estaría bien Pero como backup Yo no esperaría Como traerlo A competir Flaco Hasta el momento Está haciendo el trabajo Y salvó una lesión Que Esperemos que no se dé Tendría oportunidad Sin embargo Creo que Podría aguantar Lock Esta temporada Incluso Ya tenerlo Lo envías definitivamente Al Injury Reserve Todo el año Y ver ¿Qué otras opciones Habría? Sí De hecho Termina su pregunta Con ¿Qué podría aportar Drill Lock Si se lesiona Flaco O confiar más En Allen En Brandon Allen Pues yo creo Que sería la opción Y yo creo que Callahan Pinta para que Sea todo el año No me da mucha espina Como para que lo veamos Jugar esta temporada Ojalá y no Pero Seguimos Dante Altair Con la lesión de Bousby Y tomando en cuenta Que ya dominece el suplente Además de la contratación De un cornerback ¿En qué jugó En la secundaria De los Steelers? ¿Ya nos preocupamos Por la defensa? Yo creo que no Yo también creo que no Yo creo que no Y dice ¿Qué opinan Se fue ¿Qué opinan De Royce Freeman? Creo que está haciendo Un gran trabajo De la temporada Igual que a Dalton Reisner Sí A pesar de que Philip Lindsay Ya despertó Ya está teniendo Mejores acarreos Explosivos Como los recordamos En 2018 Freeman me parece Que está haciendo Un excelente trabajo En cuanto a darle Descanso a Lindsay Y igual Seguir siendo efectiva Este ataque terrestre A mí me sorprende mucho Que están usándolo mucho Fuera del backfield De hecho lo alinean En el slot Y está haciendo Un gran trabajo Me sorprende mucho Las manos Que tiene Freeman Bueno digo Sin duda Lo que buscaba Él Y ha buscado Con cada running back Que ha seleccionado En el draft Es que tenga buenas manos Para ir en el ataque aéreo Devante Booker Lo era Tenía muy buenas manos Para salir al pase Entonces creo que Freeman No es la excepción Y lo está haciendo bien La verdad Me gusta Freeman Como segundo running back Sígueme también ¿Tú George ¿Tienes alguna? No Simplemente Creo que Nada más Preguntaba Que cuánto nos iba a durar El gusto De la victoria La verdad es que La felicidad llega En dosis pequeñas En esta vida Así es que Tampoco Podemos vivir Siempre contentos Toda la semana Así es Y Alfredo Por ahí me pregunta Para cuándo el Bravecast Vamos a Primero a tener alguna Este Un sitio donde Hablar de béisbol Pero la verdad es que Sería interesante Como experimento ¿Cómo no? Y ojalá ganen hoy Ojalá Ya está el juego Ahorita vamos a ver Cómo van Y fíjate que Para terminar Este Broncas Me encantó Este comentario Alfredo Ramírez Nos dice Broncas Yo no tengo duda Pero sí una petición Cerrar cada Broncas Con José José como cábala Hasta que perdamos O se muera otro cantante A quien rendirle tributo Me encanta Pues vamos a la cantina Vamos a la cantina Porque La semana pasada Si nos escucharon Saben que cerramos Con José José Y ganaron los Broncos Sí caray O sea ¿Crees que se acaba la? Pues vamos a intentarlo ¿No? Vamos a intentarlo Pues a Lucita ¿No? Por José José Que hoy llegó a México Y este Y Creo que ya le están haciendo Un homenaje Ahí en Bellas Artes No sé si lo vayan a llevar A su colonia Azcapotzalco Donde nació Allá en Azcapotzalco Entonces Pues sí Vamos a creer Vamos a creer en las cábalas Vamos a acabar Con una Cancioncita De José José Dedicada al día De Pat Bowlen De Pat Bowlen Que anduve por ahí Tal vez Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Vámonos Gracias por escucharnos Gracias amigos Hasta la próxima Esto fue El Broadcast Vámonos Inglater elevated Vámonos Lamento Inglater Vámonos Gracias.